¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal y he empezado antes, amigos, amigos, porque quería hablar con vosotros, quería hablar un rato con vosotros antes de empezar pues con el gameplay, con la partida y es que esta semana estoy muy contento, estoy muy emocionado porque se viene la mejor semana, se vienen los mejores momentos de cada nueva temporada de Rainbow Six, cada tres meses y nada, como ya sabéis, como bien vais a ver en todos mis vídeos que voy a publicar estos días se viene, es domingo 21 de agosto, la revelación de la nueva temporada en R6, de esta tercera temporada en R6 de este año 7, ya sabéis que son un total de cuatro y cada una dura tres meses obviamente decir de que, claro, no me dejan decir mucho, ¿vale? pero a lo largo de esta semana antes del 21 de agosto, esto quiero dejarlo bien claro, quiero que estéis atentos al canal tanto a mi Twitter, tanto a mi Instagram, tanto a mi TikTok, tanto a mi YouTube, aquí al canal por el hecho de que esta semana, como siempre hacen, van a publicar que si nombre de la temporada que si teaser de la gente, que si alguna otra imagen que nos dé alguna pista de cómo puede ser la habilidad del operador todo eso antes del 21 de agosto, antes que este, de este domingo que viene así que, quiero que estéis atentos al canal ahora más que nunca, quiero que os suscribáis quiero que si te gusta el R6, actives la campanita del canal porque voy a intentar, aparte, darle caña a la gente que nos lleva a R6 España para que me intente pasar las cosas un poco antes para grabarlas y que las tengáis al instante en el momento que se publiquen y en el momento que se hagan oficial en mi canal de YouTube, para que lo veáis conmigo así que, gente, estoy súper contento, súper emocionado ya sabéis que esto al final es lo que más me gusta estos momentos que hay muchísimo contenido y, pues eso, la verdad, esta semana y el 21 de agosto, por supuesto, el domingo vais a tener la revelación de la nueva temporada pero, por supuesto, quiero que estéis atentos esta semana, antes del domingo porque se vienen también anuncios como el teaser del operador el trailer, nombre de la temporada alguna que otra imagen, tal no tengo ni idea, pero como siempre lo hacen así pues por eso, ¿vale? así que, básicamente, eso ¿vale? y, por supuesto, el día 21 de agosto el domingo estaremos, obviamente, en directo también reaccionando a la revelación y, por supuesto, después tendréis todo el contenido disponible ¿vale? así que, nada, chavales, de verdad una vez más, me voy a esforzar para que tengáis el mejor contenido posible de España de Remusix de esta nueva temporada intentaré hacerlo lo mejor posible y, nada la verdad, una vez más esto ya es rutina prácticamente, ¿no? no, pero muy contento muy agradecido, ¿eh? muy agradecido por todo el apoyo muy contento por todo y, sobre todo, ahora hay que disfrutárselo hay que disfrutárselo hay que gozárselo porque, al final, esto son momentos que que quedan ya que quedan para el recuerdo en ese tío hay que, joder, tipo me mola mucho esto ¿sabéis? y luego, pues, obviamente pues tocará pasarlo mal cuando ya llevemos un tiempo de temporada y no haya prácticamente contenido para hacer pero, tío, esto hay que gozárselo me lo voy a gozar mucho y voy a intentar traer el mejor contenido posible, amigos así que, nada espero que os male muchísimo y, como digo, ya lo sabéis a lo largo de esta semana antes del 29 de agosto, pues tendréis ya contenido bastante guapo, ¿no? así que, nada lo tenéis por ahí vale que yo, de momento, no he grabado nada ni me han dicho nada ni nada, ¿eh? de hecho vale ok vamos a montar tengo gente cerca, ¿eh? vale vale vale, tenemos uno en cuadrado y otro en ventana vale estamos bien, amigos vamos a cubrir aquí vale ok vale vale queda un enemigo ok la tiene encima, ¿verdad? vale a ver si se abre se abrirá la chada yo creo, ¿no? vale está tumbada joder que 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 pago más pushy, ¿no? pícame ya, coño tengo unos balas te voy a matar vale, ahí va vamos, amigo si eres tú el que me tiene que picar a mí yo soy defensor tú eres atacante pícado no tienes el defuser literalmente tienes que morir y punto, ¿sabes? buena, chavales buena, me gusta bien jugado sí, señor entonces eso la verdad muy contento muy emocionado ya sabéis que es que me encanta me encanta me encanta en estos momentos ya sabéis lo competitivo que soy no, no es ya no es competitivo que lo soy, ¿no? por supuesto pero ya es lo perfeccionista que soy y hasta lógicamente perfeccionista me explico hasta el punto que puedo llegar hasta el nivel que puedo dar ¿entendéis? obviamente si tuviese un editor obviamente si tuviese un miniaturero obviamente si me pudiese permitir ese tipo de cosas lógicamente mi trabajo sería muchísimo mejor de lo que es a día de hoy pero creo que es la esencia es muy buena y el trabajo es realmente bueno entonces que obviamente se mejoraría con lo que os he dicho antes pero igualmente es muy bueno como es ¿no? entonces la base ¿me entendéis? entonces pues eso la verdad yo que sé estoy con muchas ganas de que llegue el día el domingo ya he cancelado los planes que tengo con mi familia siempre me gusta todos los domingos así en verano irme con mi familia bueno con la familia a pasar el día y nada ya lo he cancelado porque amigos es que el domingo es el día más importante para la comunidad de Remusix para el juego sea bueno o malo bueno obviamente espero que sea bueno pero hay que disfrutárselo hay que gozárselo lo primordial y lo que está ahora mismo en mi mente es hacer el mejor contenido posible sea bueno o malo en el sentido de que le gusta a la gente o no yo intentarlo hacer lo mejor posible y luego ya que en este caso la gente lo valore como ella quiera ¿no? pero nada yo que sé la verdad es eso sinceramente así que nada veremos a ver qué pasa tengo muchísimas ganas ya empiezan los nerviosismos ya empieza un poco el bueno mucho ¿cómo es la palabra? el catástrofe ¿no? el tipo el mucho burbullo tal pásame esto rápido que no tengo tal no sé qué claro es que nos tenemos tres meses sin hacer absolutamente nada y ahora pues viene lo más importante y guapo de R6 ¿no? obviamente esto pues es como es obviamente no me gusta como está hecho porque me gustaría que el contenido estuviese más distribuido durante los tres meses de la temporada pero bueno lo hacen así y es lo que hay ¿no? yeah oplo hoy le he fallado me la pego por ser completamente idiota entonces eso yo que sé la verdad soy completamente imbécil la verdad buena tío por la verdad mis colegas se me han hecho bien así que nada yo que sé chavales yo que sé la verdad bueno vamos a ver qué pasa de momento la partida muy bien ¿no? equipo muy muy fuerte la verdad me gusta qué buena tío qué buena ay qué hype este tío es que de verdad me gusta mucho el puto juego este tío es que es increíble tío es que me emociona tanto tío es que me emociona tanto de verdad eh hostia es que te lo juro que visualizo muchísimo de verdad eh me voy a dormir tío estas semanas estos días me voy a dormir solamente pensando tío en eso tío de verdad eh y no sé tipo es que es una locura al nivel es que creo que nunca ojalá que sí eh ojalá que sí porque porque al final es lo que tendré que hacer tarde o temprano pero es que no hay ningún otro juego tío que me haga tanta ilusión como R6 tío es que que completa barbaridad tío es que es increíble tío es que me pongo a pensarlo y digo la madre que me parió tío es que de verdad eh que ganas tengo de que llegue el día tío que ganas tengo de hacerlo de presentarlo de 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 es que es mío ¿entendéis? es 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 mi contenido lo hago yo ¿sabes? hago un directo yo solo me preparo el contenido yo eh es la polla tío es como no sé ¿sabes? es muy nos juntamos siempre doscientas trescientas personas cuando se iba a revelar la temporada iniciamos directo tres horas antes me parece la polla porque es pero la cosa es y lo que más me emociona es que es mío ¿entendéis? es algo que que hago yo que he creado yo ¿entendéis? o creado en el sentido de que ya 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 me entendéis coño y no sé me mola mucho tío me mola mucho esa sensación de de no sé tipo joder sueño sueño mucho con 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 este tipo de momentos ¿sabes? tipo con estar presentando algo yo solo tío y estar con eso trescientas personas cuatrocientas personas es que me parece una completa barbaridad tío me parece una completa barbaridad es un puto sueño tío es un puto sueño y esta temporada me lo voy a intentar gozar mucho tío me lo voy a intentar gozar mucho de verdad me lo voy a intentar disfrutar como un cabrón os lo digo completamente en serio eh tipo es completamente increíble las ganas que tengo tío soy imbécil la verdad no sé por qué he hecho eso a ver si salta aventalmente o lo cargas no os trae bro no os trae no sé por qué he hecho eso no sé por qué he hecho eso mira dónde está el pavolo estaba escuchado en las escaleras me había vuelto para matarlo pero estaba en claraboya ¿sabes? entonces eso la verdad yo qué sé es la polla es la polla este tipo de momentos me parece increíble me parece increíble me parece sumamente increíble pero bueno es la polla ¿sabes? es la polla y sobre todo eso tío que es que me lo quiero gozar ¿sabes? no me quiero frustrar en medio del directo o no me quiero frustrar no me quiero frustrar ¿sabes? que me literalmente que me frustre el día siguiente si quiero ¿vale? el día siguiente por la mañana cuando yo me levante o cuando me vaya a dormir esa misma noche me frustro y digo hostia joder con el contenido que yo he hecho y no se me ha valorado pero que ese mismo directo tío me la goce tío y que la gente me vea gozándolo ¿sabes? tipo es eso es eso la verdad y no se tengo muchas ganas tengo muchas muchas ganas la verdad tengo muchas ganas así que nada estaríamos ahí el domingo 21 de agosto iniciaré directo antes de la revelación para que obviamente no quede un directo muy cortito de 20-30 minutos iniciaré pues dos horas antes y nada la verdad que muy feliz muy contento tío y nada a ver a ver a ver que pasa tío a ver que pasa a ver que pasa la verdad pero eso joder yo que sé tío a disfrutar el momento ¿sabéis? que al final yo ese no te pongas no me quiero poner triste perdón en mitad del directo ¿entendéis? no me quiero que me notéis vosotros desanimado con tal no me mola no me mola y esta temporada no lo quiero hacer así no lo quiero hacer así no digo que que antes obviamente me haya pasado porque obviamente no me he puesto tal de mala hostia pero sí que a lo mejor pues me he rayado y lo que sea porque no me está volando mucho como lo estoy comentando pero no ese pensamiento este año no lo voy a tener y y voy a presentar voy a presentar voy a presentar la temporada la revelación de la temporada la voy a presentar aquí en mi canal y va a quedar muy guapa va a quedar muy guapa y la vamos es que va a ser increíble la voy a explicar de puta madre es que de verdad tengo muchísima confianza de mí mismo que soy completamente en serio pero bueno eso yo que sé la verdad a ver cómo está eso a ver cómo está esto vale ok en las escaleras no tenemos a nadie aquí tampoco vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar 100% espero que no haya nadie en el archivo si me mate vale 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 tengo una mira vale tengo una mira voy a intentar romperla ¿vale? no le he dado mal soy completamente idiota me cago en mi puta madre le he dado mal tío me cago en toda mi puta madre vale a ver el billet está y la otra mira así que yo puedo romper la otra fácil hijo de la gran puta vale ojo de la trampilla vale si tenemos una en trampilla ¿cuál es un hatch men? tenemos una en trampilla pedazo de idiota no te estás enterando bro se va a girar y te va a matar con tu puta madre el jackal no se entera bro bueno menos mal menos mal que te he cubierto pedazo de imbécil porque no te entera ni de media bro vale tengo uno a ver esto no se puede pushar así por la cara vale esto no es decisión que la eco haga daño por ahí hijo están literalmente ahí bro no pero ayúdame bro ayúdame que entre hermano ojo no es mala eso faltan 15 segundos no soy completamente idiota quería ayudarla a ella bro joder macho de verdad tío 8 segundos va te da tiempo te da tiempo matas a este y matas al que está en roja quírate rápido pedaz de imbécil quírate rápido esta es loja esta es loja pedaz de imbécil te has ido para atrás me cago en mi puta madre tío me cago en toda mi puta madre tío estaba hecha esta ropa que no voy a pushear chavales tenía la mira se lo podría haber hecho de otra forma creo yo lo podría haber hecho de otra forma creo yo bueno donde van a ir van a ir arriba vale que nos pillamos no se que pillarme amigos me voy a pillar nos pillamos una cali y abrimos tío nos aseguramos de que abrimos me voy a pillar una puta cali y me la va a sudar completamente y literalmente ¿sabes lo que vamos a hacer? vamos a abrir vamos a abrir vamos a abrir el punto vamos a plantar y vamos a ganar la ronda porque yo me voy a pillar a cali esto literalmente yo no lo he visto en mi en mi puta vida hace poco tuvisteis un gameplay jugando con cali pero no sale de mi nunca pillarme a cali así que hoy si que ha salido de mi vamos a jugar con ella y vamos a abrir el bridge espero que el thermite abra que no me toquen los cojones eso si como vea que no tiene ni un bandit ni un caiz hostia hermano que sucio todo el monitor tengo que limpiarlo la parte de ojo como vea que no hay un hostia puta bro ¿está eso electrificado o que? de momento no me está electrificando ah vale tiene un mute vale entonces si entonces si entonces si que lo voy a poner 100% 100% porque van a mutear la parada si eso está claro vale pues ya está si si nos vamos a quedar con cali eh chavales nos vamos a quedar con cali eh chavales 100% si 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 100% ese escudo desplegable de dos grupos yo ahora vale perfecto es que tenemos tres hermano es que cali es un buen personaje en verdad nunca he dicho que es malo ojo pero a mi no me gusta espero que el thermite quiero decir abra si se ha pillado a thermite espero que sea para abrir la verdad vale ok esto como está dronearlo bro vale me vas a piquear no verdad abre bro aguantame 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 vale ok bueno no tiene explotación vale 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 calma vale vale tu vas a girar bro que haces pedazo de idiota no me lo puedo creer que mala es la smg bro como puede ser tan mala la smg tío hostia puta tío bueno esto es increíble la verdad madre que me pario que mala es la smg bro aunque no le he pegado mucho pero tío no sé ay que pena tío que pena que pena loco bueno la verdad vamos a perder esta partida con lo win que la hemos empezado me voy a pillar una dog heavy con literalmente semia automática o sea vamos a pasar directamente con la ronda amigos vale vamos allá amigos estoy en open area vamos al lío vamos a ver que podemos hacer chavales vamos allá ojo que pesadilla con la vida eh la madre que los parió la madre que los parió literalmente un pick de 2012 bro no había ni salido el juego y literalmente ese personaje ya estaba anticuado tío eh como está esto no o sea aquí no se ha peorado hacer mucho tío buen drone ese pero claro no te va a servir para absolutamente nada vale perfecto bueno vamos a dronear esto y vamos a entrar por por closet esto lo tienen reforzado bien me gusta que el jack le esté pulsando azul vale tenemos una mira ahí perfecto y tenemos el bill tomando esto está detrás de la mesa lo voy a explotar a ver si se lo pueden cargar lo vamos a llamar aunque el jack le está jugando muy buena eso es perfecto voy a entrar con la esta hostia si tengo pero escúchame si tengo gones bro donde voy con la smg tío si tengo gones me cago en toda mi puta madre tío os podéis creer que me pensaba que tenía la smg tío como nunca juego con la on6 porque soy así de yo que sé me pensaba que tenía la smg tío en toda mi puta madre joder bache de verdad ojo azul le van a pillar la espalda a esta gente le van a pillar la espalda está injured el pavo si está injured que bueno pero ya está ya han ganado el último está en azul el último está en azul amigo mío ah han ganado ya han ganado ya han ganado ya porque no puede entrar básicamente bueno ojo de la bradis así que reforzar ojo de la trampilla a lo mejor si va por la trampilla lo ve a la finca ah está está en marble si está en marble está en marble están poniendo cremos como locos no es mala la de la trampilla pero no ha tomado esa decisión de ir por abajo por la trampilla y cargarse a la finca porque la finca la ve si está debajo de la trampilla pero claro ha tomado esa decisión no sé si tarde no sé si al final la va a acabar haciendo pero vaya no sé bueno al final se queda en mármola ahí perdiendo el tiempo la verdad bueno pues nada pues 3-3 amigos no pasa nada a ver si hacemos algo la verdad yo no te cuento sin hacer absolutamente nada perfecto vale bueno defensa me gusta ¿dónde vamos? podemos ir a cualquier sitio vamos a taquillas y que nos pillamos nos pillamos que me he pillado al principio me he pillado un jagger al principio vale pues vamos a jugar con jagger va vamos a jugar con jagger pero vamos a jugar en garaje siempre me gusta jugar en garaje porque es lo último que siempre se suele defender tipo no se suele defender garaje a ver si tienes mira colocas una mira ahí pues ya está te quitas la esta ¿sabes? pero igualmente lo que os digo el garaje nunca se suele tener en cuenta y siempre te vienen por ahí te pillan por la espalda y te ganan muy fácil ¿no? porque al final desde el garaje tienes ángulo de todo principalmente roja que es lo más importante ¿no? entonces eso la verdad vamos vamos a ver que hacemos pero si tenemos mira no creo que me quede dentro del garaje ¿sabes? me quedaré pues yo que sé por el punto y ya está la verdad vamos a poner un ADS aquí perfecto vale de hecho vamos a poner dos ADS aquí vale vamos a poner dos ADS ahí vamos a reforzar esto vale ok perfecto vamos a poner alambre por aquí vale ¿qué vamos a hacer más? ¿dónde colocamos estos alambres? yo creo en las escaleras de aquí ¿no? las escaleras aquí yo creo ¿no? vale vamos a poner esto aquí perfecto y va a serle caña amigos vea va no de hecho no lo voy a poner aquí lo voy a poner aquí porque como tiene un ADS lo que sea tipo como tiene un granada lo que sea se jode perfecto vale pues vamos allá amigos no sé por qué le ha puesto agachado agachado estrolear agachado estrolear ¿ha pasado ya? no sé si ha pasado ya un poco mármol ¿eh? tenemos una zafía ya en servers pero que habrá pasado ya supongo vale ¿también se están cerrados? sí de puta madre de locos vale ahí está aquí también increíble porque todavía no rompemos esto vale está puseando mármol vale un poquito más abajo me la llevaba yo creo pues por qué no la neta si no me mata ¿no? ¿te cargo? vale 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 ah mira ha chepado por todo me la pego F me la pego bien que pena tío no sé por qué piqué eso ha sido un fallo medio completo F ojo te puse vale mala suerte tío o mala suerte no me la ha pegado el primero a mí bueno bueno el escopetazo que ha fallado el smoke ha pariquillado el pobre vale esto en principio la tenemos ¿eh? no que haces tío oh buen dios tú vayatela tú qué manera de complicar esto a ver ¿sabéis cómo alia yo esto? si fuese la la llana a ver primero si tuviese el defuser le baitearía muchísimo tiene tiempo porque puede plantarse que le veía la la esta ¿sabes? entonces no, si no hace falta que no si está ahí detrás qué decir está claro la cosa es o entras haciendo prefer a ver te podría haber matado la melusi perfectamente la verdad vaya la llana muchas luces no tiene la llana lo que son luces creo que no tiene muchas bueno perfecto chavales vamos a pillarnos en ataque un personaje con mole un sledge o algo y ya está vamos a pillarnos un sledge o algo y punta y pelota yo creo no sé es que un sledge no sé una llana una llana con ARX me apetece muchísimo la verdad una llana una llana una llana va una llana va vamos allá vale estamos con servidores amigos vamos allá vamos a abranar esto bueno si tengo ya drone aquí Pablo hijo mío no te esperas tengo ya un drone aquí este drone es mío vale ¿cómo está esto? open area literalmente está limpio open area literalmente está limpio está limpio completamente ¿tengo a mi colega aquí escondido? no bueno pues open area está limpio así que vamos a tomarlo vale no me fío una mierda malo casi me revienta la cabeza mi colega vale perfecto vamos a ver aquí va tengo un pedro ¿cómo ha muerto el jack el tío? eso es que tenemos gente por aquí sí está la mira está la mira no sé por qué no abre trampilla que va vale ok estamos abriendo ya trampillas perfecto solamente estamos abriendo una trampilla ok la otra está electrificada vale a ver aquí ¿a quién tengo? tengo por aquí a la levi ¿verdad? ¿el servidores tengo la levi? no eso es que la levi a lo mejor está remeando vale están pusheando por atrás ok no está mal este push no está mal este push qué pena me la ha cargado finca bien finca bien finca sí señor sí señor finca sí señor finca sí señor bien jugado Gigi lo ha hecho muy bien ha sabido tirarse cuando se tenía que tirar detrás mío y lo ha hecho perfecto lo ha hecho perfecto así que me ha hecho Gigi la verdad espero que os haya molado mucho este gameplay esta semana se viene una semana intensa y llena de contenido así que todo el mundo atento y nos vemos en la próxima amigos chao nos vemos os quiero